Música Por Dios que tonto fui, por creer que tu me amabas Muy tarde comprendí, que siempre me engañabas Culpable se que fui, por haberte amado tanto Mas no voy a llorar, pensando en mi fracaso Me voy a levantar, y amare con mas cuidado Con otro has de pagar, el daño que has causado Me voy a levantar, y amare con mas cuidado Con otro has de pagar, el daño que has causado Música Timo Montes y su caña volva Por Dios que tonto fui, por creer que tu me amabas Muy tarde comprendí, que siempre me engañabas Culpable se que fui, por haberte amado tanto Mas no voy a llorar, pensando en mi fracaso Me voy a levantar, y amare con mas cuidado Con otro has de pagar, el daño que has causado Me voy a levantar, y amare con mas cuidado Con otro has de pagar, el daño que has causado Música 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 Música